Hoy en Con Bienestar, fertilización asistida, la máquina del tiempo. Algunas personas postergan la maternidad por salud o por elección. Un centro argentino aplica inteligencia artificial con resultados sorprendentes. Los doctores Sobral y de Zúñigas nos van a mostrar el centro Pregna. Enseguidita nomás. Gracias Fabio, qué maestro usted. Y además... Mentes Brillantes. Ahí están Lucas y Santiago. Dos hermanos que ganaron premios por estudiar. Son miles de dólares. Ellos triunfan en el exterior. Sorprenden con su inteligencia, pero quieren aplicar todo lo que saben en nuestro país. ¡Qué genios que son! Hola Lucas, hola Santi. Ya vamos con ustedes, ¿eh? Vamos todavía. Bienvenidos a Con Bienestar. Tenemos mucha info. Se hizo la luz. Arrancamos con todo. Eladio, querido, ¿cómo le va? ¿Bien? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ville? ¿Cómo andan todos? Bueno, ¿qué tiene hoy? Bueno, hoy vamos a hablar, porque siempre estamos hablando de hacer actividad física, de ir a caminar, de ir a correr, de ir a andar en bici. Hoy vamos a hablar de los beneficios de bailar. Perfecto, perfecto. Están y nos acompañan Belu y Leo, de Blow Up Danzas Urbanas. ¿Lo dije bien? Perfecto. Bueno, se acoplan a Eladio. ¿Qué tenemos? Muy bien. Hola Guille, ¿cómo están? Bien, vamos a hablar de todos los beneficios que genera bailar, de cómo podemos bailar en nuestras casas, movernos, interpretar la música, todo en nuestras casas. Qué bueno. Belu, ¿todos podemos bailar? Absolutamente todos podemos bailar, de 0 a 120 años. Bueno, y antes de ir a la pausa, después nos van a dar una sorpresa, ¿vale? Sí, obvio. ¿Vale? Una sorpresa. Hola, nuestra inteligencia artificial. Hola, Combi. ¿Cómo está, Combi? Hola, hola. Hola, buen día. ¿Todo bien? Bien, bien. Epa, viste esa voz. ¿Qué tiene enseguida inteligencia artificial? Hoy tengo cargada información sobre personas que comen solo entre 3 y 4 alimentos, nada más. Epa. Es peligroso, hay que insistir. Uh, la gente de Blow mira, dice, esta es una inteligencia artificial. Nosotros tenemos plata y cuando hay plata, uno hace lo que quiere. ¿Qué tanto? Plata buscando. No, no, no. No vas a encontrar acá. Bueno, arrancamos con Tuti. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales. Tenemos no solo información de primera con Eladio, con Roberto de Bach. Tenemos además a los mejores nutricionistas, deportólogos, gerontólogos. La mejor información de salud está en arroba.tnconbienestar. Y además tenemos las casitas y las remelas que ahora les vamos a explicar cómo ganarlas. Ay, gracias. No es Zamora. Ahí está. Arroba.tnconbienestar. Silvina Sambucetti. Dale, cargá información. Y arrancamos con todo. Mirá, me encontré en un momento con Marcia. Marcia me dijo, Guillermo, acá tenemos en la Argentina centros científicos y médicos de última generación, como el que encontrarías en Estados Unidos, en Europa, en China. Y me invitó a conocer un centro de fertilidad asistida que se llama PREGNA. Ahí conocimos al doctor Sobral y al doctor De Zúñiga. Claro, yo dije, bueno, última generación. A ver, yo en 30 años he visto de todo. Una fuente de inteligencia artificial que trabaja con embriones. Pregunté por qué una mujer quisiera preservar sus embriones. Bueno, puede ser por elección, porque quiere postergar la maternidad. Puede ser por salud, con lo cual es una máquina del tiempo, pero con inteligencia artificial. Vamos a ver primero por qué esta cuestión de postergar la maternidad, por qué preservar los embriones, por qué preservar óvulos. Y tenemos información de primera. Esto sucede en la República Argentina, en Centro PREGNA. Hay dos motivos fundamentales por los cuales se preserva la fertilidad. Uno es una necesidad de ciertas pacientes que por un tratamiento oncológico van a recibir quimioterapia y esa quimioterapia va a dañar sus ovarios. La segunda es más por razones sociales. Hoy en día hay una tendencia a la búsqueda tardía del embarazo. Se ven en todos los registros nacionales y mundiales que hay un retraso en la búsqueda de la maternidad. Entonces las pacientes que se van aproximando a los 38, 39, 40 años empiezan a comprometer su posibilidad reproductiva. Entonces muchas de ellas hoy en día cuando están informadas y pueden venir a tiempo pueden guardar óvulos a una edad que los óvulos van a ser mucho mejores que los que podrían ser si llegan tarde a un centro de fertilidad. ¿Qué técnicas se usan? Primero lo que hacemos es un asesoramiento. Ese asesoramiento radica en dos estudios que son bastante simples para hacer que es una ecografía trasvaginal para contar los folículos que tienen las mujeres en los ovarios y eso es la reserva ovárica. Y se agrega un análisis de sangre para detectar una hormona que también complementa esa reserva ovárica. Si eso está bien, el médico después asesora a esa mujer y se comienza un tratamiento que dura aproximadamente unos 10, 12, 15 días como mucho. Todos estos ciclos comienzan con la menstruación. En esa menstruación empieza la estimulación ovárica que se hace con hormonas. Normalmente la paciente si no está medicada genera un solo óvulo por mes. Con los tratamientos tratamos de forzar ese mecanismo con gonadotrofinas que son las medicaciones y generar 6, 7, 8, 10 óvulos que será de acuerdo a la capacidad de cada paciente. El promedio de ovocitos extraídos es de 9 o 10 más o menos, pero hay gente que puede guardar 20, hay otras que guardan 4, hay algunas que guardan 1. Los más aptos que son los maduros son los que se van a guardar en los tanques específicos para el futuro procedimiento cuando la paciente lo determine. Si una mujer sacó 12 óvulos y tiene 10 que son maduros, bueno, guardamos en 2 grupos de 4 y otro de 2. Entonces esos 10 óvulos quedan guardados de esa manera porque también el día de mañana si uno los quiere descongelar, está también la posibilidad que el paciente decida cuántos quiere descongelar. Y suponete que tiene 20, no descongelar los 20, sino descongelar 2 grupos de 4. ¿Cuánto tiempo puede estar ahí? Eternamente, no hay límite de tiempo. Si hay un límite de tiempo que lo hace la utilidad biológica de ese material. O sea, nosotros no hacemos tratamiento después de los 50 años a los pacientes. O sea, una cosa es la estimulación, que siempre recomendamos hacerlo en etapas más jóvenes, pero si esa mujer quiere utilizar esos óvulos a futuro, los puede utilizar hasta sus 50 años. La ciencia avanza rapidísimo y a veces la legislación, en muchos factores y sectores, va más atrás. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, en este caso la legislación acompaña porque se sancionó una ley en 2013 de acceso a los tratamientos reproductivos donde brindó una buena accesibilidad a los tratamientos a pacientes que antes no la tenían. Esa ley permite que se hagan hasta 3 tratamientos de alta complejidad por año, que es un buen número de tratamientos para un país como Argentina. La ley ha sido una buena opción para mucha gente que hoy no tenía acceso, porque eso fue desde 2013 en adelante. Por supuesto, como toda ley tiene sus partes por ahí que se podrían mejorar, pero ha sido una ayuda para mucha gente que no podía hacerlo. Eso duplicó, casi triplicó la cantidad de tratamientos previo al 2013. ¿En Argentina tenemos suficiente tecnología? Sí, en Argentina estamos a la vanguardia. Acá hacemos todo lo que se hace en Europa y en Estados Unidos con el mismo nivel de tecnología, con el mismo nivel de aparatología. Fuimos pioneros en la región. El primer in vitro se hizo en el mundo en 1978 y Argentina ya en 1982-83 ya estaba avanzando. Fue el primer nacimiento de in vitro en Latinoamérica, en la Argentina. Y siempre fuimos vanguardia en la región, con lo cual hoy estamos con los mismos niveles de tecnología y de resultados que los mejores centros del mundo. Bueno, gracias a los doctores. En el segundo bloque vamos a hablar con otras expertas, que son brillantes también, están entre las mejores de Argentina en la región. Así que tenemos una segunda parte. Y gracias, Marcia, porque realmente no conocía. ¿Cómo puede ser que en 30 años no nos haya ido a conocer, a ver? Así que, bueno, pero nunca es tarde cuando la oportunidad es buena. En el segundo bloque tenemos una segunda parte de esta nota. Atención que se viene nuestra inteligencia artificial. Eladio, Becky, querido, ¿qué les querés cargar a Combi? A ver. Combi, ¿se puede volver a caminar? A ver, cargando, cargando. Combi. Cargando. A ver. Tengo algo recién cargado, pero recién cargado. Lo último es el caso de un hombre de 40 años que tuvo un accidente en bicicleta hace 10. Y quedó parapléjico. La lesión de la médula espinal cortó la relación entre su cerebro y los músculos. En Suiza, restablecieron esa comunicación mediante un puente. El sistema, para que funcione, se puede llevar en una mochila o en un andador. Lo más curioso es que después de 6 meses de entrenamiento, el paciente parece haber recuperado una parte de sus facultades sensoriales y motoras, incluso cuando el sistema está desactivado. Impecable, impecable. Belu, a ver, ¿qué le quieres cargar? Segundo tema. Yo le quiero cargar. ¿Qué es el síndrome de comedor selectivo? Ah, lo que vendió recién. Cargando, cargando. Es un trastorno que hace referencia a una nutrición muy limitada, en la que solo forman parte de la dieta entre 5 y 10 alimentos, a la vez que se rechaza la entrada de otros nuevos. Los chicos son grandes imitadores de sus progenitores, así que si los nenes ven que sus padres son selectivos y no comen tal o cual alimento, seguramente tiendan a rechazarlo ellos también. De ahí la importancia de insistir desde el principio en incluir en la dieta alimentos de todo tipo. Dedicado a Elian Córdoba, mi sobrino al que amo. A ver, Leito, cargale algo a la inteligencia artificial. Esto es gratis, ¿eh? Yo le quiero cargar. El cigarrillo tiene propiedades para relajar. A ver. La información que tengo es que aunque muchos fumadores afirman que quieren dejar de fumar, continúan haciéndolo porque creen que los ayuda a aliviar el estrés y les da beneficios psicológicos, en resumen, existe una percepción generalizada de que los cigarrillos tienen un efecto calmante. Sin embargo, esto es un mito. ¡Ah, mirá vos! Lo nuevo es que un estudio encontró evidencias de que dejar de fumar reduce los niveles de ansiedad y depresión. El estudio fue dirigido por un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford. ¡Qué tul! Bueno, es mejor dejar de fumar, ¿eh? Conclusión. Gracias, combi querida. Gracias, inteligencia artificial. Vamos a hablar de la inteligencia real. Porque tenemos jóvenes argentinos brillantes. Cuando te digan, la juventud está perdida. ¡Qué mal la juventud! ¡Macana! Vamos a ver a jóvenes enseguida que acaban de hacer destrezas estupendas. Y vamos a presentarles a dos jóvenes geniales que son Santiago Gómez Paz, de 23 años, y a Lucas Gómez Paz, de 16. Levante la mano, Santiago. ¿Dale, Santiago? Ahí está. ¿Cómo estás, Ishe? Hola, genio. Bueno, y levante la mano, Lucas. Es el otro. Yo soy un pavote. Ahí está. Hola, genios. Bueno, Santiago participó activamente en las Olimpiadas de Matemáticas de Argentina. Es estudiante de tercer año en Brickman Young University, carrera de Ingeniería en Sistemas. Trabaja para la universidad en el Centro de Investigaciones de Laboratorio de Energía Nuclear, 20 horas por semana. ¿Tiene un currículum? Por favor. Y Lucas, completó dos cursos universitarios de Harvard a los 15 años. Completó un curso de Phaeton en el ITBA. Actualmente en la secundaria, cursa quinto año con el mejor promedio de 9,92. ¡9,92! Bueno, hola equipo, ¿cómo están ustedes? Hola. ¿Cómo estás, Ishe? Muy bien. ¿Qué es, Ishe? La verdad que estamos recontraorgullosos de ustedes. Santiago, ¿realmente sos una mente brillante o es que te dedicás y le das duro al estudio? ¿Cómo es esto? Yo creo que es la segunda, 100%. Mi vieja siempre me dijo, vos tenés que estudiar, enfocate en eso. En mi casa, qué sé yo, ella se encargaba de hacer todo y después me dejaba el tiempo a mí para que estudie, que me enfoque en la escuela, lo que me enfoque en la escuela, lo que me gustaba. Y bueno, yo creo que eso fue lo que me ayudó. Lucas, tenés un promedio altísimo en la secundaria. ¿Cuánto le dedicas al estudio vos? ¿Qué pasa es que... ¿Qué pasa es que... ¿Muchas horas o concentración? Un poco de las dos. No sé si tengo una mente brillante, capaz que sí, pero hay cosas que no sé por qué, pero puedo comprender mejor que los otros chicos y tengo un método para estudiar que a mí me funcionó. Así que, sí. Bueno, ahora te voy a preguntar el método, enseguida. Santiago, entendemos que has ganado un premio. ¿De qué se trata ese premio internacional que ganaste? Sí, Guille. Hace un poquito más de un mes fue una competencia internacional, que es la competencia de emprendedores más grande del mundo para estudiantes. Y está en Texas, la hacen todos los años. Dan más de 2 millones de dólares en premios. Y, bueno, gané 885 mil dólares, que fue el premio, lejos, el premio más grande entre todos los competidores. Hay equipos del MIT, de Harvard, de Stanford, de todas las grandes. Y, bueno, fuimos muy sortudos. No, bueno. Acá te está viendo Leo Bellu, te está viendo Eladio Becky. 850 mil dólares ganó. Terrible. Santiago, quería preguntarte, ¿cómo fue la preparación? Desde que iniciaste vos, desde el jardín, hasta que llegaste al premio, ¿cómo fue toda esa preparación? ¿Cómo fue todo ese paso que hiciste? Mirá, yo tuve mucha, mucha suerte porque me tocó, fue a la escuela ahí en Olivos, tuve profesores fabulosos, amigos que me empujaron, digamos. Yo, por ejemplo, me llevaba la laptop a la escuela, tenía una laptop que tenía todo el teclado roto. Entonces me tenía que traer otro teclado y lo enchufaba la laptop. Y terminaba rápido con la tarea, lo que sea, y me ponía a programar con estos cursos. Y creo que por ahí empecé, ¿viste? Y después, bueno, la idea, el bichito de querer estudiar en Estados Unidos, cuando estaban Olimpiadas de Matemática, con un grupo de amigos empezamos a hablar, a eso de los 15, 16 años, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, empezamos a prepararnos para aplicar, me aceptaron, vine acá y bueno. Impresionante. De vuelta, profesores, amigos, sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir terminando. Lucas, te está viendo Gastón y Maya, que siempre se sacan raspando un 7, rasguñando Maya, rasguñando Gastón. Y dice, ¿cómo es tu método de estudio, Luquitas? ¿Cómo es tu método de estudio? Bueno, la verdad, lo que hago es que todo lo que tengo que estudiar lo resumo en una hoja y después, bueno, voy estudiando de esa hoja. Entonces, es más fácil porque si no, capaz que son como 4 o 5 hojas y decís, no, no, es un montón, no puedo estudiar nada, no me voy a acordar nada. Pero, si lo resumís en dos hojas, además de que vas a aprender más, o sea, te vas a recordar más las cosas porque luego copiaste y razonaste para resumirlo. Bueno, sí. Bueno, fíjate lo que dijo, razonaste. Lucas y Santiago, estamos orgullosos de ustedes. Bien cortito, Lucas, ¿te gusta Argentina? ¿Querés a Argentina? ¿Te gusta nuestro país? Sí. Por supuesto, somos campeones del mundo. ¡Vamos! ¡Vamos! Santiago, vos triunfás en el exterior, pero ¿te gusta Argentina? ¿Querés desarrollarte en Argentina también? 100% dije, mira, mi sueño es terminar con la carrera, ir a hacer un doctorado y después volver a Argentina y tratar de hacer algo allá. Hay gente fabulosa, hay recursos muy, que son excelentes, capital humano y me encantaría, me encantaría volver. Y yo les pido un aplauso, chicos, para Santiago y Lucas. Divinos. Bueno, les mandamos un abrazo enorme, sé que están recontraocupados. Papá y mamá los están viendo recontrabagosos. Así que, gracias y son un orgullo para Argentina. Gracias, Ije. Chao, Eugenio. Chao, un abrazo enorme. Nos vemos. Y de las mentes brillantes de esto tan importante, vamos a Eladio Beck. No, no, es mi amigo Eladio, no es mi amigo Eladio. Vení, el interés del centro. Lo importante de esto es estar en sintonía con el deseo, porque cada uno puede ser un deportista y puede ser el mejor en su deporte. Un bailarín puede ser mejor en el baile. Lo importante es estar en sintonía con su deseo. Eso creo que es lo más importante para todo el mundo que nos está viendo, porque si no, si no es una mente brillante, se bajonea. No, cada uno en lo suyo. Cada uno en lo suyo. Vos siempre hablás de la importancia de movernos, de movernos. Pero, por ejemplo, decime una actividad y yo te digo si me gusta o no me gusta. Bueno, te mando a andar en bici. No, soy de madera y le tengo cuique a carne. ¿Y nadar? Me hundo. Ok. No, no se me ocurre. ¿Jugar al tenis? Le pifio a la pelota. Ah, sos complicado. Entonces, ¿sabés qué podemos hacer, Guille? Bueno, lo que te ofrezco es que empieces a bailar. ¿A bailar? A bailar. Dale, a ver los beneficios del baile. Porque, mirá, el ejercicio, el baile aporta ejercicio a nuestro cuerpo. Y es algo que a todos nos gusta hacer porque es algo lúdico, es algo recreativo, es algo que la música nos lleva. Y por más que a vos no te guste salir a caminar, no te guste salir a andar en bicicleta, no te guste salir a nadar, lo más probable es que te guste bailar. A ver, los beneficios de bailar. Bueno, depende de cada tipo de baile, ¿sí? Porque, por ejemplo, un ejercicio moderado es el tango, los bailes de salón, ¿sí? Es un ejercicio moderado. Un ejercicio más intenso, más vigoroso puede ser zumba o salsa o danzas urbanas. Entonces, nosotros ahí podemos, en un ejercicio moderado de bailar tango, a las personas que nos están viendo y que les gusta bailar tango, lo que pueden hacer es, en su casa, ponerse a bailar tango con su pareja, ponerse a bailar tango solo, ponerse a hacer pasos. Sí. Que eso nos va a hacer quemar calorías, nos va a hacer mover las articulaciones, nos va a dar un montón de beneficios. Leemos esto, a ver. Sí. Que el ejercicio depende del tipo de baile y la cantidad del tiempo, porque no es lo mismo bailar 5 minutos que 30 minutos. ¿Qué más? Lo recomendable es 30 minutos. En los bailes de salón se queman 260 calorías por hora y es una actividad física moderada, que equivalen a una caminata. Epa. ¿Sí? ¿Y qué más? Y los bailes más intensos, como la zumba, la salsa, etc., queman hasta 500 calorías y eso equivale a un ejercicio vigoroso. Ojo, ojo al piojo. Por eso te digo. Andá poniéndome música como para ir ambientándome, porque acá vamos a bailar el radio y yo. ¿Vas a tirar los prohibidos hoy, Ville? Hoy vamos a tirar los prohibidos. No se muevan de sus casas. No sé si queda otra placa, Marín. Sí, queda otra. A ver. Y vamos a hablar también de los beneficios que tienen. ¿Por qué? Mejora la coordinación. Ahí está. Fortalece los músculos. Mejora también el equilibrio, ¿sí? Para las personas de la tercera edad. Fortalece huesos. Reduce los riesgos de demencia. Mejora la memoria. Reduce el estrés. Te recicla la energía porque vos bailás y te hace sentir bien, te hace sentir con más energía. Y mejora el estado de ánimo. Momentito, momentito. Acá tenemos dos especialistas, Leo y Belú. Leo, querida, ¿lo escuchaste? ¿Es verdad lo que dice este hombre? Está diciendo toda la verdad, es todo cierto. Lo podemos comprobar como bailarinas. ¿Vos qué hacés? Yo soy profesora de danzas urbanas. ¿Belú, qué hacés? Soy profesora de danzas urbanas. ¿Hace cuánto? Y hace más de 13 años ya. ¿A qué edad empezaste a bailar? A los nueve. Es muy chiquita. ¿A qué edad empezaste a bailar? También a los nueve, pero en los asaltos. Cuento también. Es válido, es válido. Sí, vale. Yo le hago preguntitas acá. Leo, ¿qué es lo que a la persona le hace bien de bailar? ¿Por qué mejora la salud? Mejora la salud porque, como decían, aparte es súper integral el baile. Porque en salud mental, emocional, te sentís bien cuando bailás. Y verás endorfinas que te hacen sentir bien. Y a la vez estás haciendo actividad física también. Entonces es como súper integra todo. Bueno, don Eduardo, por ejemplo, está sentado en casa y dice, no, yo ya no voy a bailar. ¿Hasta sentado se puede bailar? Sentado se puede bailar. Exacto. ¿Sí? Sí, claro. Pero qué leves movimientos. Podemos mover del torso para arriba sin necesidad de mover las piernas. Si la persona no puede mover las piernas. Podemos hacer movimientos solo de brazos, de hombros, de cabeza. O simplemente si hay gente que está en una silla de ruedas y realmente no puede movilizarse emocionalmente, escuchar música y sentirla, ya es un montón. Y el que no empezó de chico dice, bueno, tengo 50, tengo 60, tengo 70, ¿puedo empezar? Por supuesto, no hay edad para bailar ni para moverse. Puede ser desde lugares más profesionales, en una academia, por ejemplo, o desde tu casa. Te podés poner música, podés empezar a mover, imaginarte conceptos. Cómo sería moverte en el desierto, en el agua y a partir de ahí te empezás a mover y manteniendo esos conceptos no te das cuenta y estás bailando. No hay excusa, Guille, no hay excusa para no bailar. O sea, a todos les gusta bailar, a todas las personas les gusta bailar, a todas las personas les gustaron alguna vez bailar. Retomen eso y volvamos a bailar. Volvamos a pasar por nuestro cuerpo una sensación que nos gustaba hacer tanto. Avísame, Noe, cuando tengamos que ir a la pausa porque hay una sorpresa. La sorpresa es que vamos a tirar los prohibidos. ¿Hay algún ritmo que vos prefieras? Yo prefiero hip hop. Hip hop. ¿Vos? Sí, también. Danzas urbanas en general, pero hip hop es lo que más me gusta. Bueno, nosotros tenemos sorpresa. Vamos a ir a la pausa. ¿A quién trajeron ustedes? Trajimos a dos bailarines que no entendés. Excepcionales. Excepcionales. Mira, en el segundo bloque vamos a seguir hablando porque Belu y Leo te van a enseñar, por ejemplo, si estás sentado o si tenés movilidad reducida, cuáles son los pasos que podés hacer. Pero ahora tenemos música acá en el estudio, vamos a hacer una pausa y tenemos bailarines que la rompen. Van a mover todo el esqueleto, pero después vamos con un paso más simple. Dale. Gracias. 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 Y en seguida, en Con Bienestar, vamos a conocer la Argentina que sí funciona. Este es un centro de fertilización asistida de última generación. Ellas son jóvenes expertas que realmente nos sorprenden con todo lo que saben, todo lo que aplican. Enseguida, la segunda parte del centro PREGNA, fertilización in vitro con inteligencia artificial y con futuro para el país. Enseguidita. Y además, bueno, albinismo. Vamos a estar en Mar del Plata. Ella es tiktoker, es influencer y habla en clave genial sobre el albinismo. Las preguntas más incómodas, lo toma con humor, lo toma con información. Enseguida vamos a estar en Mar del Plata con Analia Elefante. Bueno, y te invitamos a seguirnos en arroba.tnconbienestar. Arroba.tnconbienestar. Ahí tenemos toda la info de salud disponible para vos. Agradecemos a arroba porcelaura. Aquí está Laurita Curuchet, que nos acompaña otra vez. Estamos haciendo tacitas con los 30 años de TN. Tan preciosas. Así que ahí tenemos arroba.tnconbienestar. Gracias Diego Benz por acompañarnos siempre. Ahí está nuestro Instagram, arroba.tnconbienestar. Y gracias a arroba porcelaura. Laurita, ¿todo bien? ¿Está bien usted? ¿Tiene una nana en la mano? Bueno, gracias por acompañarnos, Laurita. Bueno, y tenemos la segunda parte del informe. Cuando hablábamos con el doctor Fabio Sobral y con el doctor de Zúñiga, del Centro Pregna, decíamos, bueno, qué excelente esto, pero yo quiero que conozcan a nuestro equipo. Y que quiero que conozcan a nuestro equipo. Y tenemos mujeres y hombres que son geniales acá. Así que completamos este informe conociendo también otras partes de los laboratorios. Argentina tiene un futuro genial también en ciencia, en tecnología o en este caso en fertilidad asistida. Marcia decía, mire, a conocerlos. Y los dos médicos dijeron, conozcan al resto del equipo. Este es el resultado. Es un laboratorio de reproducción asistida donde nosotros hacemos todas las técnicas relacionadas. Hacemos las captaciones de ovocitos, esas gametas que nosotros tenemos las unimos junto con los espermatozoides para generar embriones y esos embriones que generamos luego van a ser transferidos al útero materno, ya sea en el mismo ciclo o en un ciclo diferido, luego de una criopreservación. Hacemos todo lo que son tratamientos de fertilidad dedicados a pacientes que tienen alguna dificultad reproductiva y necesitan asistencia. Aplicamos todas las técnicas disponibles que existen hoy día para ayudar a todas estas personas que necesitan asistencia. Hay dos técnicas de fecundación in vitro. Uno es el FIB convencional y el otro es el ICSI, que es la inyección intracitoplasmática del espermatozoide dentro del óvulo. La primera, el FIB convencional, se utiliza en aquellos casos donde no hay factor masculino severo, o sea que los espermatozoides se mueven bien, tienen buena morfología, pero por alguna cuestión médica se necesita hacer una fertilización in vitro, se captan los ovocitos y se dejan en cultivo junto con esos espermatozoides. Y luego, por selección natural, los espermatozoides fertilizan y empieza el desarrollo embrunario. Con la técnica del ICSI, que es utilizada en factores masculinos severos, lo que hace el embriólogo es seleccionar un espermatozoide por morfología, aquellos espermatozoides de mejor morfología, selecciona de a uno y se inyecta cada uno adentro del óvulo de la paciente. Nuestro objetivo es que las pacientes tengan su embarazo, tengan su nacido vivo sano. Entonces, uno lo que hace es cultivar los embriones y selecciona aquellos con mejor calidad y mejor pronóstico para transferir o congelar. Lo que hacemos es diagnóstico genético preimplantatorio. Lo que se puede hacer con esto es biopsiar unas pequeñas cantidades de células de los embriones previo a su transferencia al útero. Entonces, lo que hacemos con esto es, previo a transferirlo, analizarlo genéticamente, lo que nos permite tener un análisis de los cromosomas de ese embrión. Con lo cual, podemos evitar transferir embriones anormales genéticamente, en el caso que puede llegar a un aborto, por ejemplo. Podemos acortar un poco el tiempo del tratamiento, porque al evitar transferir estos embriones que iban a terminar en un aborto, estamos acortando el tiempo hasta llegar a un embarazo. O pacientes que tienen alguna enfermedad genética, sean portadores, la mujer, en el caso de la pareja o no. Entonces, lo que hacemos es evitar esas transferencias de embriones con alguna anomalía genética. ¿Y cuál es tu mensaje? ¿Qué es lo que sentís? ¿Cumple con lo que habías soñado? Sí, este trabajo es súper demandante a nivel responsabilidad y a nivel de lo que uno le quiere ofrecer al paciente. Entonces, bueno, en el laboratorio trabajamos bajo controles de calidad súper estrictos. Hay un programa de entrenamiento para la gente que empieza. Para entrar aquí hicimos una serie de protocolos enormes. Enormes, porque en general no entra gente que no sean los embriólogos, ni siquiera a veces los médicos solo quedan hasta la puerta del quirófano y no están entrando. Bueno, tratamos de mantenerlo en un ambiente lo más tranquilo posible y no contaminarlo con gente o con cosas extra. Bueno, el aire está filtrado, pero necesitamos que se mantenga todo el ambiente. Hemos visto que hay muchos protocolos, hasta de cómo se mueven, Evelyn. Sí, parece mentira, pero la verdad es que entre nosotros también ya tenemos organizada la forma de movernos. Básicamente, el trabajo que hacemos nosotros acá es un trabajo que no da lugar a error. Es un trabajo en el que todo está cronometrado, todo está perfectamente desde los horarios hasta cómo movernos y organizarnos, porque nuestra responsabilidad acá es muy grande. Nosotros todo el tiempo tenemos en mente la responsabilidad con la que contamos, con lo que tenemos en nuestras manos, literalmente. Hay vidas. Y hay muchos sueños, hay muchas esperanzas de muchas personas. Entonces, todo lo que hacemos acá tiene un protocolo y un posible riesgo en el caso de que lo hagamos mal. Entonces, nosotros estamos todo el tiempo conscientes de lo que hacemos para hacerlo bien y dar lo mejor de nosotros para las pacientes. Es un área súper linda de la biología, que por ahí no está muy promocionada o no es muy conocida. Y bueno, cuando uno empieza a meterse, la verdad que tiene todo lo lindo de lo que es la ciencia, combinado con la clínica, porque uno realmente está ayudando y generando a las pacientes el objetivo de poder llevarse, de tener su embarazo. Desde que surgieron todas estas técnicas, ha ayudado a un montón de personas que en otros casos no hubiesen podido formar una familia, sea monoparental o en pareja. Hay un montón de formas de familia y la verdad es que esto está permitiendo que se formen todos estos tipos de familia. Entonces, la verdad que es una tarea hermosa y me parece que hacemos un lindo trabajo diario. Gracias a Evelyn, gracias a Mercedes y la semana que viene vamos a seguir recorriendo este centro. No nos alcanzó en un solo programa, así que en el que viene tenemos una segunda parte también muy sorprendente. Y ahora tenemos la agenda movida, recontra movida. A ver, señor Eladio Becky, ¿qué nos sos? Oye, el 18 de junio tenemos el Gran Fondo de la Argentina, 45 kilómetros y 90 kilómetros. Perfecto. Pueden consultar ahí en www.granfondoargentina.com. Perfecto. Es para todos los ciclistas que quieran ir. Buenísimo, Eladio. Yo les propongo ir a correr a Jujuy. No sé si les gusta Belu, Leo, Jujuy. Hermoso. ¿Les gusta? Vamos, vamos. Hay que hacer una coreo allá, ¿eh? En las salinas grandes. Hermosísimo. Jujuy corre 5K y 10K. Los voy a acompañar el 25 de junio. Los espero en la hermosa provincia de Jujuy, en San Salvador. Ahí tienen www.urcu.com.ar. Urcu.com.ar. Ahí está Santiago Oñeco, mi querido Álvaro. Les mando un saludo enorme a estos jujeños. Jujuy corre el 25 de junio. Y así corriendo también vamos a ir al consultorio Express. Tenemos algo de nutrición, así que hacemos preguntas rápidas y hay respuestas bien claras. Mensaje. Los felicito por el programa, es excelente. Ah, gracias. Soy Andrea de Saricibro y quisiera saber cómo puede ser útil una dieta keto. Por ejemplo, para personas con prediabetes, con insinorresistencia o con una diabetes muy mal controlada, porque sabemos que tienen efectos bastante rápidos en el control glucémico. Eso sí, no es para todas las personas y el hecho de que saquen mucha cantidad de alimentos hace que sean dietas desequilibradas. Bueno, mensaje. Mi nombre es Analia, les explico desde Neuquén. La pregunta que tengo es, ¿qué tiene de bueno y de malo el ayuno intermitente? Uy, uy, uy. A ver, a ver. Un ayuno 14-16, que es el más estudiado, podría implementarse en algunas personas con el objetivo de reducir la grasa corporal, mejorar la insulinorresistencia, mejorar la composición corporal, pero es cierto que puede tener algunos efectos negativos en cuanto a dolor de cabeza, puede alterar las señales de estacidad, puede hacer que nos sintamos más ansiosos o decaídos. En algunas personas puede tener efectos beneficiosos, pero hay que evaluar quién es la persona apta para poder realizarlo. Bueno, gran programa con Bienestar. Ay, que me encanta. Gracias, Ale. Y la pregunta que tengo es, ¿por qué a mí no me dan resultado las dietas de los famosos que veo en las redes? Tratemos de evitar a los gurúes. La ciencia en general se va modificando con el paso del tiempo y suele ser muy moderada en sus recomendaciones. Por eso tratemos siempre de consultar con nuestro médico, nutricionista y gente, que ha sido formada con tal fin. Muy bien. Es genial. Así que vamos con vos, Analia Elefante, a ver si ya tenemos conexión. Hola, Analia. ¿Me escuchás? Hola, Guille. Muy buenas tardes. Bueno, llegamos hasta la casa de Claudia. A Claudia la conocimos mediante Evelyn, porque todos los 13 de junio se conmemora el Día Internacional para la Visibilización del Albinismo. Y claro, a Evelyn la conocimos porque es famosa en redes sociales, porque empezó a subir videítos. Así vimos con ella y ella me dijo, pará, que somos una comunidad, no somos muchos, pero prefiero que hablemos también con Claudia, que es la que tiene un poquito más el dato científico sobre esto. Primero, Eve, ¿qué tal? Bienvenida a Con Bienestar. Contame primero cómo te surge a vos hacerte una cuenta en redes sociales que se termina derivando en desmitificar porque la gente te preguntaba cosas acerca del albinismo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Sí, bueno, en realidad yo arranqué con TikTok como medio un hobby, hacer videos, pasar el tiempo. Pero yo muestro mi vida, lo que hago. Y a la gente le empezó a interesar muchísimo que soy tan blanca, que yo digo que soy albina. Y bueno, ahí se entró un montón de debates de que no sos albina porque no sos súper blanca, que cómo viene la mano, que tú es papás. Y un montón de cosas, porque hay muchos mitos sobre el albinismo en general. Claro, hay muchos mitos. Hay que decir también que estamos esperando algún minieve o una minieve, todavía no sabemos qué. Y uno de los mitos que la gente te pregunta es, ¿sabés si puede ser albino o no? Y vos me decías, claro, ustedes son 10 hermanos, de los 10 hay 4 que tienen albinismo. Sí, así es. Entonces, la gente siempre me pregunta lo mismo porque mi novio es morocho, una persona morocha. Y me preguntan si es posible que se dé el albinismo únicamente con una sola persona teniendo el gen. Y lo que yo siempre explico es que el albinismo es un gen recesivo. Entonces, no se va a dar en caso de que los dos lo tengan. Mi novio no, hay antecedentes que se sepa. Porque como hay tanta desinformación, yo no sé si algún antepasado se creía que era payo nomás, porque pasaba eso. Pero bueno, seguramente no, es lo que se cree. Pero en nuestro caso, en mi familia, sí se dio que soy yo y otros 3 hermanos más dentro de los 10, que 4 somos albinos. Bien. Claudia, gracias por abrirnos la puerta de tu casa. Y vos me decías esta información, porque si las vemos a las dos, te vemos a vos más blanquita, a ver si se ponen un poquito más cerca, ¿no? A vos con el pelo más blanquito y ella con el pelo más amarillo. Vos me decías, nosotros, entre nosotros nos decimos los amarillitos, los rojitos o los blanquitos, porque depende del tipo de gen. Hola, primero gracias por interesarse en una comunidad tan pequeña. Como siempre decimos, los albinos no llenamos una plaza. Si bien cuando vos ves uno es muy visible, pero somos muy pocos desde el punto de vista estadístico. Vos me decías, Clau, no llenamos ni una plaza. No, me decías, no llenamos ni una plaza. Y entiendo que eso también trae que se tenga que, como en este caso, poner un día para decir, bueno, hoy hablemos sobre el albinismo y sobre, no, no sé si las consecuencias, pero sí que ustedes tienen controles oftalmológicos que por ahí son distintos. Y no me quiero imaginar el presupuesto en protector solar, por ejemplo. Están detrás de una ley. Se está buscando que de alguna manera las obras sociales también acompañen, ¿no? En un momento habíamos logrado que la ley nacional de albinismo tuviese media sanción de la mano de una diputada nacional que ya tiene el mandato cumplido. Tuvimos esa media sanción en diputados. Justo en el 2020, cuando ingresó al Senado, se cayó el proyecto porque no ingresó nada al Senado porque era el 2020, el año que ya todos sabemos. Y bueno, tuvimos que empezar de cero. Y nuestra ley nacional de albinismo contempla todo eso. El cuidado oftalmológico, hoy por hoy, además de anteojos especiales, con filtros, etcétera, hay muchísimas ayudas ópticas que nos ofrece la tecnología para mirar de cerca, para mirar de lejos, pero una familia común no puede acceder a eso. Lo mismo pasa con los protectores solares o segunda piel, como digo yo. Necesitamos, hay protectores solares químicos, protectores solares físicos, de distintas índoles, pero los necesitamos. Y las obras sociales dicen que son cosméticos. También la persona con albinismo, al verse distinta y sentirse observada, también sufre, digamos, necesidades de atención psicológica. No es fácil sobrellevarse a sí mismo en la diferencia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a las dos y ojalá, ojalá que esta charla que tuvimos y que esto del 13 de junio y esta instancia de visibilización y de concientización sirva justamente para esto, para los que están en casa, para que seamos más empáticos, sobre todo con los niños más pequeñitos, pero principalmente para esto, para la ley que las ayude. Gracias a las redes, hemos creado una red de albinismo latinoamericano. Somos la unión latinoamericana de albinismo. Entonces, para este 13 de junio, les quiero mandar un abrazo enorme, gigante, a todos los albinos de la República Argentina y a todos los blanquitos que transitan los caminos de Latinoamérica. Bueno, saludos a todos ellos entonces, Guille. Un saludo para todos ellos. Y como dijo Claudia, para los blanquitos, para los rojitos, para los amarillitos, un saludo para todos. Muy bien. Gracias, Analia. Gracias, Mariel Plata. Y también a esta iniciativa tan importante. Y atención, venimos a desterrar dos mitos. Uno, que el mejor amigo del hombre es el perro. No siempre, puede ser un chancho. O puede ser una chancha. Y el segundo mito es que chancho limpio nunca engorda. Esta chancha es limpia y engorda. Así que les presentamos a la chancha bondiola. Esta es la sección Nuestros Mejores Amigos. La nota de Annie Cooper y Luciana Soria Vildosa. A ver con qué se encontraron. A ver. ¿En qué año llegó bondiola a sus vidas? Bondi llegó con nosotros en el año 2016. Hace siete años ya. ¿Y estuvieron buscando información antes de adoptarlo? La información que había, obviamente, en ese entonces, por ahí era bastante más escasa de la que hoy podemos llegar a encontrar. Digo, son razas de cuando nosotros adoptamos a bondi, eran muy pocos cerditos, como en esta situación de mascota. Y, bueno, hoy ya obviamente eso se masivizó, por lo menos en lo que nosotros creemos, demasiado. Es un cerdito de miniatura, es un minipig, la raza es Juliana. Y sí, son cerditos que por ahí nosotros estamos muy acostumbrados en redes y demás, a verlo como siempre en un estado muy chiquito. Pero, bueno, así era cuando nosotros lo adoptamos y hoy está en sus 90 kilitos. ¿Y cómo fue o cómo es convivir con un chancho? ¿Es igual a un perro? En términos de vínculos te podría decir que sí. Son animales que son extremadamente inteligentes y eso lo pone como en un lugar medio raro porque aprenden como demasiado a abrir heladeras, abrir alacenas. Entonces, digo, te obliga a cambiar un poco la estructura de lo que uno está acostumbrado, ¿no? Y ni hablar que son animales que necesitan esto, espacio verde. Nosotros cuando lo adoptamos a él, vivíamos en un departamento creyendo ingenuamente que, incluso por lo que habíamos informado, por lo que nos habían contado, de que podía ser una situación posible. Y enseguida te das cuenta de que no, porque él te lo hace saber. Entonces, nada, de ese departamento creo que duramos algunos meses más. Yo me lo llevaba a trabajar porque, obviamente, solo en el departamento no se podía. No podía estar. Necesitaban un espacio más grande. ¿Cómo se dieron cuenta de eso? Porque él renegaba de estar, de quedarse solo. Él busca estar en compañía y en contacto con vos. Suele subirse arriba de la cama. A él le gusta demasiado dormir en la cama con cualquiera de nosotros. Siempre el esfuerzo es para que él duerma en su cama. A él le gusta el contacto con nosotros. ¿Qué es lo que necesita para el día a día? ¿Cómo lo alimenta? ¿Necesita un espacio determinado? ¿Tiene un patio? Él es omnívoro, con lo cual come, obviamente, de todo. Nosotros tratamos de darle una dieta más bien vegetariana. En torno a frutas, verduras, ¿no? Y eso es como su comida diaria. En la dieta de él le empezamos a incorporar, por ejemplo, huevo, ¿no? Como para que empiece a tener calcio y poder darle a él una calidad de vida cuando suelen vivir hasta 30, 35 años. Hay que estar atento desde temprano como para que él tenga una vida larga y lo más tranquila posible, ¿no? ¿Cuál es la repercusión de la gente cuando lo sacan a pasear a bondiola como si fuera un perrito? Hay días. Hay días que es como muy tranquilo, que uno puede finalmente disfrutar de un paseo. Y hay días que es como medio salir con Messi, una cosa así. Nosotros solemos decir que es nuestro chanchijo. Entonces es como algo medio así. Lo tenemos súper bien atendido, en plan que él no padezca, sobre todo. Ya no solo en cuestión de... Un poco malcriado. Un poco malcriado, sí, claro que sí. ¿Qué le dirían a alguien que quiere adoptar a un chanchijo, como dijiste recién? Desalentamos un poco la adopción de los cerditos. Entender que tu vida cambia en torno a un cerdo. No sé si todos están tan conscientes de que eso es así. Es el tiempo, ¿no? Que necesitan. Es el tiempo, es la paciencia. Es un compromiso medio para toda la vida. Y es una vida larga, a diferencia de otros por ahí animalitos, otras mascotas. Entonces, bueno, nada. Desde ahí nosotros, no sé si desalentamos, pero por lo menos ponemos como cierta alarma en que, bueno, comprometete y dalo. Dalo todo. El chiste de la parrilla es como bastante diario, ¿no? El otro día un nene lo vio y le salió como un... Hay mi amor que, viste, que el nenito lo sacó de adentro y vos decís, bueno, si ese nenito pudo entender lo que significa el amor de este animal con solo verle un toque. Digo, bueno, a veces la contraposición con la parrilla te hace como un poco de cosas, pero calculo que ahí vamos. Es un poco de eso, es un poco empatía, una conciencia más como sociedad. Y qué sé yo, eso nos va a llevar un poco a empatizar más con ellos. Sí, sin duda. Bueno, acá, Velo y Leo, miran. Bueno, es así, nosotros somos así, muy amplios. Ah, está perfecto. Somos inclusivos. Todas las noticias. ¿Está bien? Aprendemos acá. Somos inclusivos. Es buenísima la imagen del chancho tirado en la playa. En la playa, es fantástica abajo de la sombrilla. Bueno, atención, tenemos un llamado solidario porque nuestros mejores amigos están buscando a Indio. Es un perrito que se perdió en una zona casi a 100, 150 kilómetros de Buenos Aires. Indio es buscado. Ahí tenés el celular. Esto nos lo acercó Mateo D'Angiola, que, bueno, procura siempre por los animales. Indio es buscado. Y como hay muchas personas en el campo que no tienen Instagram redes, por eso queríamos desde la tele colaborar y hacer esta búsqueda. Igual en redes también lo vamos a poner. Ahí dejamos el celular. Están buscando a Indio en zonas descampadas del Gran Buenos Aires. Así que en la zona de Mercedes. En la zona de Mercedes lo están buscando. Y queremos ir a nuestros mejores amigos ahora con una sonrisa. Puede ser cualquier mascota o cualquier animalito. Del reino animal nos interesa. Mirá lo que ha encontrado Luciana Soria Bildosa en la arroba TN con Bienestar. Acá tenemos nuestros mejores amigos. Ponelo al aire. A ver. ¿Qué dice? ¡Ay, el amor! ¡Ay, el amor! Sonríe para la foto. ¿En serio? Sonríe para la foto. Mirá. ¡Ay, mi amor! ¡Ahí está! ¡Smile! ¡Ay, mi amor! Pero no es una casualidad. Chicas, sonríe para la foto. ¿Tenés mascota, Leo? Ahí cambia. Sí, tengo un gatito. ¿Cómo se llama? Amber. ¿Eh? Amber. Amber. ¿Tenés mascota? Sí, tengo dos perros. Alcio y Rina. ¿Ves que sonríe? ¿No es chiste, Eladio? Sí, sí, sonríe, sonríe. Ahora vamos al otro. ¿Qué tenemos? Smile. ¿Ves? Ahí está. ¿Qué más tenemos, Luciana? A ver. ¿Es un Michi? ¿Qué es? ¿Una ardilla, no? ¿Vainico? ¿Qué es? ¿Vainico, querido? ¿Tenés animalitos, Vainico? ¿Tenías un gatito? Se hace muy grave. Murió de diabetes el gatito. Perdón, Vainico. Siempre metiendo la pata. Sí, mirá. Un trapo de piso. Un trapo de piso se hizo. Mirá la ardilla. Ah, un trapo de piso. Bueno. Gracias, eh. Arroba TN con Bienestar. Ahí te esperamos con todo lo que tengas. Bueno, Eladio, segunda parte de Bailar es Salud. ¿Qué info tenés para compartir? Bueno, nosotros siempre desde acá pregonamos que la gente se mueva en sus casas, que haga ejercicio. Casi siempre buscamos excusas para no hacerlo, pero hay veces que las excusas no pueden llegar porque bailar es algo que podemos hacer absolutamente todos. 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 Desde los más chicos a los más grandes. Los abuelos con los nietos cuando nos vienen a visitar. ¿Sí? ¿Te acordás cuando hablamos de jugar con el globo y demás? Sí. Bueno, otra forma de jugar con los nietos es bailando. A los chicos les encanta bailar. Entonces, a los abuelos si ponen una canción de los chicos y los abuelos le pueden también hacer conocer su música. Muy bien. A los chicos. Andá poniéndome en ambiente musicalizador, eh, porque yo tengo que estirar. No, y otra cosa que cuando vayamos a bailar tenemos que tener en cuenta de mantener el equilibrio, ¿sí? Porque las personas mayores muchas veces no tenemos el equilibrio necesario para hacer determinados tipos de bailes. A ver, están en casa y están sentados. No, no, ¿qué movimiento sugerís, Leo? Sí, se pueden empezar a mover. Gracias. 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 Bueno, nos estamos yendo a arroba TN con Bienestar. Gracias, arroba Porce Laura, por las tasas preciosas que estamos sorteando. Hay remeras, gracias, sitio salud, arroba TN con Bienestar. Acá tenemos al ganador. El ganador de esta semana es Gustavo Banger. Gustavo Banger. Creo que es hermano de Marcelo Banger, el gran arquero de defensores de Belgrano, ¿eh? Este está un poco más así fornido. Saludo al oso Banger. Felicitaciones, Gustavo Banger. Un abrazo enorme. Vení para acá, vamos con las conclusiones. Hoy bailar es un remedio infalible. Leo, tu conclusión. Mi conclusión es que bailar hace bien, hace bien emocionalmente. Liberás todo, sacás todo lo que tenés encima y encima lo podés hacer con las personas que vos quieras, así que es lo más hermoso. Belú, conclusión. Conclusión, si tenés una mínima duda, hacelo. Hacelo. Porque te cambia la vida. Vártaro, ¿eh? A bailar. Blow up, danzas urbanas. Sí. Ahí está. Becky, la conclusión. La conclusión, Guille. Traemos una opción más de movimiento. El movimiento es vida y bailar es salud. Perfecto. Invito acá a nuestras Belu y Leo a venir acá. Vengan también nuestros bailarines. Vengan acá. Vengan acá porque nos estamos yendo. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Repetimos el nombre de nuestros bailarines. Sofía y Federico. Bueno, excelentes son, ¿eh? Excelente, excelente. Así que nos estamos yendo, pero nos vamos con música, maestro. Bueno, nosotros vamos a tirar dos pasos prohibidos. Dos pasos prohibidos tiramos. Gracias. 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 Gracias.